Yo, yo, yo voy a ganarte y así podré superarme Aunque es difícil luchando seguiré En la batalla que todo decidirá Enfrentarme a fuertes rivales me causa emoción Junto ahora voy a enseñarles la fuerza en mi interior Con mi poder rompo fuerzas Y justo voy a lograr a los dioses superar Yo, yo, yo voy a ganarte y así podré superarme Aunque es difícil luchando seguiré Esto no puede ser cierto, ya no habrá más tierra y cielo Mis sentimientos no los permitirán Aunque es difícil luchando yo seguiré En la batalla que todo decidirá Con mi ataque voy a atravesar, solo una vez más No importa derrotar al rival, destrozando el lugar Ultra instinto despertando Aumentando hoy el poder, nadie me podrá vencer Yo, yo, yo voy a ganarte y así podré superarme Aunque es difícil luchando seguiré No, no es nada divertido Que juegues con mi destino Aunque acabe mal te voy a ver Rotar hoy Mientras que en la genquidad no haya un gran poder La luz de la espera sale y se extinguirá Superando los extremos Para alcanzar tu nivel Mi instinto despertaré Esto no puede ser cierto, ya no habrá más tierra y cielo Mis sentimientos no los permitirán Yo, 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 yo voy a ganarte y así podré superarme Hasta el final de la lucha seguiré Yo, yo, yo voy a reírme de lo que todos predicen En la lucha decisiva venceré Te burlas porque seré quien ríe al final Mi egoísmo nunca desaparecerá No, 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 no Gracias por ver el video.